Bueno, ya está instalado nuestro Mirror Link Wi-Fi y vamos a comprobar todas las funcionalidades que tiene. Simplemente conectamos el móvil a la pantalla con la función AirPlay o Mirror Screen para Android y nada, ya abrimos cualquier aplicación o página web y podemos navegar y se duplica la pantalla en el propio navegador del coche. Ahora mismo se está viendo un poco mal la pantalla del coche, pero por la luminosidad. Realmente nosotros lo estamos viendo perfectamente. La función más usada del Mirror Link es el GPS. Bueno, el GPS es muy cómodo porque lo ponemos en el móvil y se oye por el altavoz del coche y lo ves en la pantalla del coche. Y luego otra aplicación que se usa mucho es para películas y vídeos. Por ejemplo, si ponemos en YouTube un vídeo, lo podemos ver y se pasa la imagen y el audio. A lo que es el navegador del coche. Podemos apreciar que se pasa tanto la imagen y el vídeo y además podemos controlar el sonido a través del propio navegador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.